La verdad que, sinceramente, hoy es el primer día de vacaciones que abrió la reserva y hubo una buena participación de público, pensar... Ayudó mucho el día, ¿no? El domingo también hubo una buena participación, anduvieron alrededor de las 800 personas, más allá que los fines de semana han venido medio flojos, pero ahora como que empezó a levantar, los días lindos ayudan mucho también hoy en día, ¿no? Claro. No, no, para antes. ¿Qué encuentra la gente cuando va a querer votar? Sí. Y encuentra mucho lo que le llama la atención a la mayoría de la gente el contacto con los animales, ¿no? El poder tener el contacto, cosa que uno a veces no está acostumbrado a poder tocar un capincho, que para nosotros tal vez es común, un ciervo, cualquier tipo de animal, tal vez para nosotros es común, para mucha gente no es común, la gente del interior, Montevideo, no es común poder darle a alimentar a los animales, tener ese tipo de contacto con ellos, ¿no? Eso es lo que más hemos encontrado que le llama la atención a la gente hoy en día. ¿Un horario? Bueno, estamos abriendo en vacaciones de martes a domingo de 10 a 19 horas. ¿Cuál es tu visión como empresario de lo que viene siendo el desarrollo de Juan la Casa, si bien tiene contacto con Juan la Casa y también con otras localidades, pero particularmente con la ciudad? Y la idea es seguir sumándole tipos de actividades, ¿no? Como se han ido sumando hasta ahora, se van sumando varias actividades, y ahora estamos con otro proyecto también cerca de la reserva, que está en un parque acuático un poco, entonces le voy a juntar un poco, digo, ya que tenemos un potencián grande en Juan la Casa, igual que lo que hacen estos muchachos, que está muy bueno y nosotros que sentirnos participar de esto, está muy bueno, digo, poder ayudar lo que es el turismo, ¿no? Ya que estamos en esta parte, estamos flojos nosotros como reserva, a veces estamos flojos que no tenemos guía turístico. También es muy incierto nuestra parte, porque un día te hace un día malo y te viene una persona o dos, o como te hace un día lindo y te vienen 2.000 personas, 3.000 como ha pasado, ¿no? Y hay momentos que nos encontramos superados en lo que es la parte de hacerle guía a la gente, por lo menos recorrer los animales, enseñarle lo que es la parte esa, lo que es las excursiones, ahora también que se viene la época de la excursión de la escuela, que esa parte, digo, se llena bastante lo que es la excursión de la escuela, porque mayormente es los días entre semana, no es los fines de semana. Entonces, digo, precisamos un apoyo de gente como ellos, que para nosotros, la verdad, sería un apoyo enorme, ¿no? Sinceramente, recontento y que nos hayan llamado incluso para poder apoyarlos a ellos, estamos muy contentos. Gracias. Gracias.